Gracias. 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 Allah. 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 Allah, 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 Allah. Y a los que se despeden a los los que se despeden a su Dios, el maldito del mundo, el maldito del mundo, el maldito del mundo. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Y me dijo que no nos escuchemos o que no nos entendemos o que no nos entendemos Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Y tú eres de la vida Y tú eres de la vida ¡Suscríbete! 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 Escribete! Y tú eres de los que necesitan ¿ ждó a una先ada? Más de los que no piensa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué se te per них Amén. Amén. Amén.